Un niño de 3 años y su tío de nacionalidad nicaragüense fallecieron ahogados en el río Bravo este miércoles 24 de agosto en su intento por llegar a Estados Unidos. La cadena Telemundo informó que Dervin López Velásquez cruzaba el río con su sobrino de 3 años y su hermano menor en brazos. El niño de 3 años fue encontrado muerto 40 minutos después río abajo, mientras que su hermano, un recién nacido, fue encontrado con vida y está hospitalizado en estado crítico en San Antonio, Texas. López viajaba también con su hermana, la madre de los dos menores, quien sobrevivió y se encuentra en San Antonio. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar García, junto a representantes de otras cuatro instituciones del estado, acusó al dueño de la Casa de Empeño Prisa, Mario Hurtado Jiménez, de los delitos de lavado de dinero y defraudación tributaria. Aguilar señaló que Hurtado se encuentra prófugo de la justicia, por lo que las autoridades nicaragüenses solicitaron el circulado internacional a través de la oficina central de la Interpol. El pasado 15 de agosto, agentes policiales invadieron las 39 sucursales de Prisa y las siete de joyas Alicia S.A., ambas propiedad de Hurtado. El empresario de nacionalidad nicaragüense y mexicana dijo a Confidencial que desde el régimen pueden inventar lo que quieran, pero asegura que en sus empresas no se ha cometido ningún delito. Hurtado dijo que espera una respuesta de la Cancillería mexicana, entidad ante la que denunció el despojo de sus empresas, y que esta institución ya pidió información a través del embajador de México en Nicaragua. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó este jueves la consumación del robo y desmantelamiento de las instalaciones del diario La Prensa por parte del gobierno de Nicaragua, lo que según la organización, corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en el país. El pasado 23 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio la orden de desmantelar la prensa en Managua, cuyas instalaciones fueron asaltadas en agosto de 2021 y ocupadas por la policía desde entonces, denunció la CIP en su comunicado. En el edificio del diario, el régimen inauguró el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, adscrito al Instituto Nacional Tecnológico Inatec. Se estima en más de 10 millones de dólares el valor de los bienes confiscados. La delegación de Antigua y Barbuda solicitó a la Organización de Estados Americanos incluir la situación de Nicaragua en la agenda de la próxima Asamblea General de Cancilleres del organismo que se llevará a cabo en octubre próximo en Lima, Perú. La solicitud contó con el respaldo de las delegaciones de Canadá, Costa Rica, Chile y Estados Unidos. En la última Asamblea General realizada en noviembre pasado, 25 países aprobaron una resolución que declaró que las votaciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. En esos comicios, Daniel Ortega se religió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pasado 12 de agosto una resolución en la que condenó enérgicamente el cierre forzoso de ONGs y el hostigamiento contra la Iglesia Católica y demandó la liberación de los presos políticos. Estados Unidos consideró este jueves inaceptable el encarcelamiento de líderes opositores, periodistas y estudiantes en Nicaragua, remarcó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jane Peer. La portavoz se pronunció durante una rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre la represión contra líderes religiosos y cuando se cumple una semana del arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Según la portavoz, Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional ya han tomado medidas para promover la rendición de cuentas y continuarán tomando más acciones de las que no ofreció detalles. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la más reciente edición de Notimiércoles, titulada El nuevo diccionario de la gran mentira de Rosario Murillo. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.